NASA logra producir oxígeno en Marte. Avance sostenible en la exploración submarina. Forjando el futuro, INSPENET en FAPTECH 2023. UDOCAN, el colosal proyecto de cobre que desafía las adversidades. Canadá culmina megapresa hidroeléctrica histórica. La NASA ha alcanzado un hito monumental en la exploración espacial. El rover Perseverance ha logrado producir oxígeno en Marte, suficiente para mantener a un astronauta con vida durante tres horas. Utilizando su dispositivo MOXIE, ha convertido dióxido de carbono en oxígeno, generando 122 gramos hasta ahora. Esto abre la puerta a futuras misiones y la colonización de Marte. Sin embargo, los desafíos persisten, desde las temperaturas extremas hasta la baja presión. Aún así, este logro pone un pie firme hacia el futuro de la exploración espacial y la posible habitabilidad en el planeta rojo. Oceaneering International está llevando la exploración submarina a nuevas alturas con la adquisición de DRIX, un dron masivo sin tripulación. Este USB de vanguardia respalda operaciones geofísicas y de inspección en aguas profundas, reduciendo las emisiones de carbono y mejorando la eficiencia. Equipado con tecnología de IADRIX, garantiza la calidad de los datos incluso en condiciones marinas adversas y ofrece una menor huella ambiental con un consumo de combustible mínimo. Esta asociación revolucionaria entre Oceaneering y EXCEL promete expandir los horizontes de la exploración submarina y cambiar el juego en la industria. Fabtech 2023, el evento de referencia en conformado y fabricación de metales, llegó a McCormick Place, Chicago, de la 11 al 14 de septiembre de 2023. Con más de 1.500 destacados proveedores y 800.000 pies cuadrados de exhibiciones, promete revolucionar la industria manufacturera. Esta conferencia integral abarca tecnología avanzada, eficiencia energética y sostenibilidad, con destacados expertos que revelarán cómo estas innovaciones están moldeando el futuro de la industria. El proyecto Udokan, el mayor yacimiento de cobre sin explotar de Rusia, ha iniciado la producción de concentrado de cobre. A pesar de que Rusia enfrenta desafíos económicos por las sanciones impuestas, este proyecto apuesta por la demanda china y la transición energética global. Con recursos estimados en 26.7 millones de toneladas de cobre, Udokan ha permanecido inactivo desde 1949 debido a su complejidad. Ahora, bajo la dirección del multimillonario Alisher Usmanov, se ha convertido en una realidad que se espera produzca hasta 450.000 toneladas de cobre anualmente para 2028. La compañía Acciona y sus colaboradores han completado la construcción de la mayor presa hidroeléctrica de Canadá, un proyecto monumental de 1.800 millones de euros. Cuando finalice en 2025, proporcionará energía a 450.000 hogares, transformando la provincia de Colombia británica. Esta presa es un logro de la ingeniería moderna y se alza a 60 metros sobre el río Pis y se extiende por más de un kilómetro. Con una capacidad prevista de 1.100 megavatios y una producción anual de 5.100 gigavatios hora, este hito es parte del compromiso continuo de Acciona con proyectos sostenibles en Canadá.